¿Qué es el modelo de colaboración público-privada? A Luis y a mí, pero nosotros no somos maximalistas, pero yo quiero desmontar algunas de las cosas que ha dicho la primera defensa José Antonio, vamos a ver, desmontar, me refiero. Tenemos de las mejores esperanzas de vida del mundo, es verdad, con Francia y Japón, pero ¿sabéis qué modelo es el francés y qué modelo es el japonés? Pues modelos bismarckianos, esos que son tan malos, modelos bismarckianos. Y qué casualidad que los tres países que tienen tanta esperanza de vida son los que más comen pescado del mundo. Pues tendrá que ver quizá la esperanza de vida más con eso que con el sistema sanitario, porque todos los estudios dicen que el sistema sanitario influye como mucho, el 25% en la esperanza de vida global de las personas. Lo que más influye son nuestros hábitos, probablemente de vida. Y bueno, pues una vez dicho eso, también hay que decir que cuando se habla de un paradigma, no significa que vayamos a cambiar de paradigma. O sea, se puede estar trabajando con colaboración público-privada y llevamos muchos años haciéndolo. Y un ejemplo muy claro es MUFACE. MUFACE da la asistencia sanitaria a los funcionarios. El 80% de los funcionarios, curiosamente, aproximadamente elige MUFACE. Y también hay otro modelo, que es el de las mutuas, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Resulta que también gestionan la asistencia sanitaria cuando tenemos un accidente o una enfermedad profesional. Y también son entidades privadas, pero colaboradoras con la administración pública. También es un modelo de colaboración público-privada. Sí que es verdad que, claro, nosotros estamos imbuidos en esa... venimos de este modelo de sistema nacional de salud que siempre ha sido gratuito, universal, etcétera. Y que creo que hay que seguir manteniendo así. Eso no significa que tengamos por qué cambiar el modelo simplemente porque introduzcamos gestores privados en el mismo. No tiene por qué cambiar. Y más si esos gestores privados no son mayoritarios, sino que son, como ahora, minoritarios. Y lo que único que además pueden hacer es darnos pistas. Darnos pistas. Porque cuando comparamos a la mejor, pues, el trabajo de determinados gestores privados con los públicos, pues podemos ver que podemos aprender también de ellos. Y ellos también de nosotros, evidentemente. Vemos que esta presentación es muy larga. Voy a pasarla muy rápido porque además hay cosas muy generales. Luego os la dejaré. Sin embargo, cuando ya hablamos de gestión privada non-profit, o sea, sin beneficio a que nos suena mejor, ¿no? Pues resulta que estamos hablando de eso, de las mutuas de accidente de trabajo que no tienen... son non-profit. Y también las órdenes religiosas, las fundaciones y también en España hay una cooperativa que hace asistencia sanitaria privada y que es non-profit, que es asisa. Las EVAs, que son también los propios trabajadores en determinados áreas de primaria en Andalucía, digo, perdón, en Cataluña, todo lo contrario, en Andalucía, que se montan como una cooperativa y también es una gestión non-profit, pero sí con personalidad jurídica propia y privada. Y luego estaría el profit, que eso es ya lo que nos... nuestra mentalidad, que somos muy torquemadas, ¿no? En España, pues es lo que nos parece fatal. Nos parece fatal que alguien se lucre con la sanidad, ¿vale? Si eso nos parece fatal, pues limítese el lucro, como se dijo allí en las concesiones. Entonces, si te parece muy mal que sea un 7,5%, pues limítese al 1, o al 3, o al 0, que también se puede hacer. Ahí, como he dicho, ahora mismo esto es la realidad. El 70% es gasto público, por lo tanto, sí que hay un oligopolio de la gestión pública. Y luego, pues hay en la gestión indirecta, pues muchas, muchas formas. No sé si sabéis que, curiosamente, uno de los que más están contra la población, en teoría, ¿no? A veces que se dice que están en contra de la colaboración público-privada, determinados partidos de izquierdas, como puede ser el PSOE. Pues resulta que, en Andalucía, la mayoría de los hospitales de San Juan de Dios tienen un convenio, tienen un concierto singular. Eso significa que atienden la población de un área como si fuera un hospital público. Van los pacientes allí gratuitamente y luego reciben un dinero. Eso es igual que está la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Pero es que no solo eso, porque dijimos, bueno, esta gente, los de San Juan de Dios son non-profit. Pues está el famoso Grupo Pascual en Andalucía, que es una empresa privada, que también tiene un concierto singular y también tiene determinadas poblaciones totalmente asignadas. Y hay gente que va a los hospitales del Grupo Pascual, no paga nada tampoco, recibe la prestación y luego reciben ese dinero por los pacientes que han atendido. En fin, esto lo ha hablado un poco Luis, son algunas características concretas y lo que he dicho, que esto es muy amplio, no solo son las concesiones. Y una de las cosas es los resultados, ¿no? Darán peor calidad asistencial una cosa es que se pregunta a la gente. Si levantamos aquí un pregunto, podéis levantarla libremente, que no voy a tener prejuicio. A ver, ¿quién piensa que dan peor calidad asistencial que los públicos? Levanten la mano. Oye, ninguno, seguro alguno lo ha pensado, y estáis aquí engañando. No, quedan peor calidad que la concesión... Asistencial, sí. Una concesión aquí en la que me va a dar. Estás hablando de hospitales. Sí. Bueno, esto es un... ¿Tiene la misma complejidad? Habría que preguntar. ¿Tiene la misma complejidad? Esto es una cosa que a veces se dice. Pero, bueno, la realidad es la siguiente. Bueno, vamos a ver. Por una parte están los estudios de investigación de Salvador Peiró, que no es que sea un defensor de las concesiones, precisamente. Y que hace diferentes datos asistenciales. Por ejemplo, en el número de cesáreas, pues, dice aquí que las concesiones, que son las que están en rojo, tienden a situarse por la media, aunque alguna se sitúa en la parte inferior. Esta es Torre Vieja, que empezó después. ¿Vale? O sea que, bueno, pues están bien en el número de cesáreas. No se pasan. Aquí hay unos... Aquí hay un hospital público que, fijaos, llega... Casi al 50% de sus partos son cesáreas. Casi al... Eso es directamente de juzgado del barrio. Eso es para acoger al jefe de servicio, a su hospital público y detrás al gerente. Y meterlo en algún sitio. Datos... Esto es en cuanto a la tasa de hospitalización potencialmente evitable con EPOC. Y entonces, aquí por comunidades autónomas y cómo está la comunidad valenciana, las diferentes concesiones que se sitúan también. En la media hay una que está muy bien, que tiene muy poca hospitalización evitable y las otras están, pues más o menos, ahí en la parte media también. Hospitalizaciones evitables por insuficiencia cardíaca congestiva. Pues igual, estas son las diferentes comunidades autónomas. Esta es la comunidad valenciana, pues veis que las rojas, las concesiones. Algunas están entre las mejores, otras entre las medias y aquí hay unas que también están sobrepasadas. Cuanto más abajo, mejor. Esto es la hospitalización evitable en general. También vemos que hay una que es muy buena y otras que están ahí en la media. Estos son los acuerdos de gestión. Fijaos que os ha puesto Luis... Los acuerdos de gestión tenían 120 indicadores, muchos de ellos asistenciales. Y Luis os ha puesto 2009 y yo os pongo aquí todos los años. Entonces, fijaos que Torrevieja sistemáticamente se quedaba entre los mejores. El Chequerevillente ya estaba en el puesto 2 en 2012. La Ribera de Alcira en el puesto 5, el 4, Denia... En fin, se situaban en muy buenos puestos. Y él mismo decía en su artículo, Borropeiro, que no se podía decir que fueran peores los resultados asistenciales de los departamentos de concesión que los de gestión pública. Y luego esto, otra cosa. ¿Escatiman con la compra de tecnología y cartera de servicios? Bueno, pues normalmente es al revés. Las concesiones tienen una cartera de servicios mucho más amplia para el tamaño de hospital que normalmente le toca. Y eso es para que no se les vaya gente, para quedarse con la gente. Es ahí que, pues, manises, neurocirugía, cirugía torácica... En fin, casi todos tienen una complejidad muy alta. Neurocirugía torácica, masilo-facial, Denia también y Vinalopo también. Vinalopo y Torrevieja comparten cirugía cardíaca. Esas son las carteras de servicio, con lo cual suele ser de media superior a los centros similares. Esto es otra cosa que dicen. Hombre, pero es que se quitan los enfermos malos, los que están muy malitos, y se quedan con los buenos. Bueno, para evitar esto, sabéis que, bueno, si no lo sabéis, os lo digo, había un truquillo. Los contados, si es que todo esto hay que controlarlo, claro. No es que sea malo ni bueno en sí mismo. Si tú lo utilizas para cortarte la comida, pues bueno, pero si lo utilizas para matar a otros, malo. Cortarte la comida, pues bueno, pero si lo utilizas para matar a otros, malo. Pero, ¿cómo lo uses? Si lo usas bien, en este caso, si lo controlas bien, puede ser bueno. Aquí lo que hacían es el lado siguiente. Cuando un paciente, tú derivabas a un paciente a otra área, si eras una concesión, debes pagar íntegro una cantidad, que era lo que determinaría la ley de tasas de la Comunidad Valenciana, según la lista de precios. Pero si la concesión recibía pacientes de otro departamento, solo cobraba el 80% de ese caso. Para incentivar que se quedaran sus pacientes y evitar también que tiendan a acoger pacientes de otras áreas de manera descontrolada. En definitiva, las concesiones derivan también, por lo tanto, menos pacientes graves y complejos a hospitales de referencia que en otros, como por ejemplo, he estado yo como en Orihuela, que teníamos el mismo hospital de referencia, que era el general de Alicante, y las concesiones solían derivar también menos cosas complejas, se quedaban con cosas más complejas que nosotros. Se puede eliminar esa selección adversa con los incentivos adecuados. Y luego lo de docencia e investigación, pues, me dicen, es que estos no harán docencia e investigación. Esta gente, claro, puede tener muy buenos precios porque no hace docencia e investigación. Bueno, pues, también la realidad, si nos metemos a fondo en ella, vemos que no es así. La mayoría de estos departamentos se han hecho universitarios, han empezado a recibir residentes, ya son universitarios Torrevieja, Vinalopó, Denia, Torrejón, Valdemoro, y se han metido totalmente en un ciclo investigador más o menos similar a los hospitales de su tamaño. Esto es un poco lo que algunos datos que tengo yo por aquí en cuanto a eso, formación, docencia, MIR, en fin. En definitiva, si comparamos los datos, son absolutamente homologables a los centros de gestión pública de su nivel. Y luego otra cosa, esta gente tampoco hará promoción y prevención, que eso es una cosa muy de lo público, ¿no? Bueno, pues, al financiarse por habitante, realmente les interesa hacer mucha promoción de la salud y prevención. Y casi todos estos departamentos tienen portales muy potentes de promoción de la salud. Y en el cual, pues, los usuarios, pues, pueden entrar, organizan múltiples actividades también relacionadas con el deporte, con la nutrición, con hábitos saludables, etcétera. Siempre están organizando cosas, pues, aquí tenemos ejemplos del Espacio de Salud, de Torrevieja de Vinalopó, etcétera. Y luego, ¿serán monopolios? Bueno, pues, bueno, ahí vemos que hay un monopolístico, sobre todo. También para que no sean monopolísticos, sobre todo si la administración, pues, puede incidir en ello. Una cosa es que también dicen que no están evaluados desde el punto de vista económico. Bueno, pues, hay una evaluación continua, tanto de la Consejería de Sanidad, la Sindicatura de Cuentas, etcétera. Y a mí una cosa muy curiosa que me llama la atención. Cuando entra este nuevo gobierno dijo que iba a hacer un estudio y iba a dar datos de por qué las concesiones tenían peor calidad asistencial y tenían más coste y por eso las iban a revertir. Bueno, no han podido demostrarlo. Claro, porque cuando han entrado a gobernar han visto los datos reales. Los datos reales, pues, es que no tienen más coste y los datos reales es que tampoco tienen una peor calidad asistencial, como hemos visto. Al revés, en general, todos los estudios que hay, que dicen que hay pocos, pero hay, que hay estudios. Hay varios, aquí os pongo luego las referencias, pero este es uno de Acerete, que hablaban, pues, de diferencias, pues, importantes, pero que a mí me parecían excesivas. Yo dije, hombre, diferencias 35%, 29%, a mí me parecen excesivas. Entonces, yo decidí hacer un estudio con datos de 2012 comparativos, lo cual, mi diferencia de los otros estudios con el mío es que yo homogenizaba las cápitas. Sabéis que la cápita que se paga a las concesiones tiene quitadas algunas cosas. Tiene quitadas las prótesis, tiene quitadas también la oxigenoterapia y el transporte sanitario. Entonces, yo lo que hice fue el gasto real de las concesiones en su cápita y el gasto real de los públicos quitándole todo eso, ¿entendéis? Para que fueran cápitas totalmente homologables. Y según eso, pues, me salían, estas son las cápitas homologables, aquí me salían los públicos y las concesiones. Si os dais cuenta, las concesiones, hay algunos públicos que gastan, está muy bien, gastan la misma cápita que las concesiones, pero hay otros públicos que se van muy altos. ¿Vale? Esta sería la media de los públicos. ¿Y el 7 qué es? La media de las concesiones, ¿eh? ¿El 7 qué es? ¿El 7? ¿Esa es abarra tan alta? Esa es la fe. El departamento de la fe. Si quitamos la fe, vamos a considerar al outlayer, entonces yo dije, bueno, es que la fe, hospital de referencia, pero dije, vamos a hacer un esfuerzo de quitar la fe de outlayer y ya nos quedamos como más homogéneo, pero aquí estarían las concesiones, seguía siendo más alta la media de la pública de las concesiones. Pero digo, bueno, pero vamos a hacer también otro ejercicio, vamos a hacer todavía más benevolente si vamos a quitar la fe. El general de Alicante y Requena. ¿Por qué? Porque el general de Alicante también es muy grande de referencia y Requena es muy pequeño y entonces al tener una infraestructura para tan poca población también sale la cápita muy alta. Bueno, pues la diferencia sin esos 30 outlayer sería casi solo del 9,25%. Sin esos 30 outlayer, pero aún así es casi un 10% de diferencia de coste menor. Si quitamos solo el outlayer de la fe, nos quedaríamos en un 15% aproximadamente. Pero tampoco es justo comparar las concesiones con todos. Yo lo que dije, vamos a comparar las concesiones con hospitales de cartera de servicios similar a las concesiones. Es decir, que hagan una complejidad de GDR similar. Y manteniendo la complejidad de GDR similar, la diferencia se queda en un 20%. Es una cosa intermedia y ya más razonable. 20% de coste inferior. En definitiva, esto también viene a decir lo que decía el informe IASIS. Que en general los departamentos de gestión alternativa tienen mejores resultados de benchmarking. Y cuando hablaba de alternativa, no hablaba de gestión tradicional con personal estatutario frente a otra gestión que también es pública, como pueden ser las fundaciones, consorcios, empresas públicas, etc. Es un poco… Yo lo que digo es una cosa. Que se ha producido aquí un debate pasional y también lo decía el miedo es mal consejero. Y que aquí, pues, esto a mí me parece muy importante. Que la mala gestión sin control y sin transparencia puede arruinar cualquier modelo. Puede arruinar el modelo concesional, como puede estar pasando. Y puede arruinar también la gestión pública. Lo que pasa es que la gestión pública, cuando se arruina, pues la rescatamos. Es que decimos que rescatamos las concesiones. Pues yo os digo que ha habido tres planes de rescate de la sanidad pública. Que se han inyectado miles de millones porque sistemáticamente el déficit era de más de dos cifras. Cuando se acumulaba mucha deuda, pues llegaban y de pronto decían, vamos ahora a reflotar, vamos a quitar toda esa deuda. Pero eso, como es dinero público, no pasa nada. Que lo pagamos todos con nuestros impuestos igual. Por lo tanto, pues yo por eso he hecho esta parte también de defensa del modelo público-privado. Gracias. Ahí tenéis mis datos. Por si queréis… Ahí tenéis mis datos.